hola amigos cansado de pagar por cable en este vídeo les enseñaremos cómo construir su propia antena casera y disfrutar de la televisión sin gastar un centavo con materiales económicos y siguiendo nuestros sencillos pasos no se pierdan este tutorial y ahorren dinero en gastos de televisión comencemos ya los materiales que utilizaremos serán tubo pvc de 3 cuarto de presión un tapón pvc de media purgada cable coacial rg 6 un conector como siempre un pedazo de palo de escoba observa la intención es poder ingresarlo acá en el tubo y vamos a buscar cable eléctrico en este caso este es un conductor de aluminio como pueden ver del cual voy a sacar los elementos que me interesan te lo estoy mostrando para que vea de dónde podemos obtener la fuente para hacer la antena y par de tornillos es una antenita muy buena que he diseñado y quiero compartirla contigo así que te invitamos a que te suscribas para que apoye este canal jm actualidades espero que si conoce alguna persona que está interesado en estos proyectos que tú compartas este contenido entonces mira es muy fácil la antena va te voy a explicar paso a paso como tú la tienes que hacer vamos a comenzar con el palo de escoba fíjate y vamos a cortarlo primero en una de un lado para obtener la primera cara plana lo corto con una hoja de cegueta acá lo tengo entonces lo voy a cortar acá y entonces te muestro la medida que debe de tener finalmente observo que no esté rajado porque si está rajado puede quebrarse y dañarse entonces tomo mi cinta métrica y voy a medir 7 centímetros ok 2 pulgadas aproximadamente 3 cuartos y aquí vuelvo y lo corto luego vamos a tomar el tubo pvc que tenemos de 3 cuartos y vamos a cortarlo de la misma longitud que el pedazo de madera que tenemos a mano fíjate ya tenemos dos piezas de nuestra antena la vamos a colocar acá tenemos el tapón que no hay que trabajar solamente es colocarlo nos queda pendiente cable coaxial conector y el cable eléctrico que lo tengo a un lado del escritorio te voy a mostrar como debe de quedar fíjate cuando nosotros descubrimos este tipo de conductor esto sobra de algunos trabajos que uno hace en instalaciones eléctricas ya entonces nosotros que vamos a hacer vamos a sacar de aquí la materia prima los conductores con lo que vamos a realizar los tipos acá estas hebras vamos a llamarle así que son los conductores eléctricos que va a depender del calibre del alambre del calibre del cable que tengamos traerá acá cada fibra y esta fibra deberán 10 tienen un diámetro determinado de aquí yo saco la materia prima para realizar algunos proyectos como pueden ver entonces vamos a cortar 10 pedazos iguales de 17 centímetros entonces toma tu cinta y corta 10 pedazos iguales de 17 centímetros ahí lo tenemos marcado 6 pulgadas y 3 cuartos vamos a hacer ese trabajo y te muestro cómo queda aquí tengo parte de los cables vamos a ver si con esto que tengo me dan entonces te decía que de 17 centímetros vamos a ir contando 1 2 4 aquí tengo los elementos que necesito para construir la antena aquí tengo 5 y 5 10 varillas el diámetro puede ser el diámetro que tú consigues en este caso esto mide en 2 milímetros de diámetro ahora que vamos a hacer vamos a coger 5 lo puede enderezar lo mejor posible aquí tenemos 5 lo unimos como si fueran un círculo y que vamos a hacer nosotros debemos hacer de hacer un agujero para introducir estos elementos aquí lo tengo y que voy a hacer voy a tomar mi pedazo de madera y en el centro vamos a construir un agujero para introducir estas varillas y te voy a decir por qué le dimos a esta pieza 7 centímetros de longitud ok mira nosotros vamos a tomar y vamos a marcar 3 centímetros acá aquí lo tengo y del lado opuesto 3 centímetros te va a quedar una diferencia de un centímetro entonces vamos a tomar la arena y acá en el centro vamos a hacer agujero un solo agujero en el centro hasta llegar a esta distancia que está de este lado y el otro el opuesto hasta llegar a esta distancia entonces voy a comenzar utilizando estas pequeñas barrenas ok como lo hago mira esa es la cantidad de barrenas que debe de penetrar acá lo que hice fue que coloque la barrena de esa forma y eso me da la distancia final y aquí con mucha calma vas a hacer un agujero en el centro debe de sostener esta pieza si no eres muy práctico utilizando una barrena o un taladro tú la puedes sostener con cualquier elemento y ese agujero quedó a una distancia de 3 centímetros vuelvo me coloco del lado opuesto y aquí realizo la misma operación voy a seguir ampliando el agujero realice la misma operación de medida para que no para no exceder y aquí con calma sucede que ahora cuál es la intención nosotros tomar estos elementos de 55 e introducirlo en ese agujero de esa forma si debe de ampliar con otra barrena para tener para poder cruzar entrar todos los elementos lo debe de hacer voy a buscar otra barrenita más gruesa para penetrar entonces vamos a comenzar al mar la antena vamos a tomar esta parte que ya tenemos aquí con los agujeros hechos y lo vamos a introducir dentro de nuestro tubo pvc de esta forma la madera se va a conservar con el tiempo aunque le caiga agua si tú deseas puedes aquí preparar un tapón de tres cuartos lo coloca y le hace una perforación aquí y así evita que se moje la parte interna una sugerencia luego que tenemos esta parte vamos a colocar para que se haga más fácil el trabajo un tapón pvc y de esta forma nosotros poder instalar la antena en un tubo simplemente es ubicar acá un tornillo en el centro voy a hacer una pequeña perforación para que me facilite el trabajo y no va a estorbar porque va a quedar mitad y no va a chocar nunca con los elementos entonces el trabajo que sigue es muy fácil tiene su técnica pero vamos a introducir acá las varillas fíjate como la introducimos todo eso mismo vamos a hacer con la otra. Fíjate que quedan bien unidos los elementos. Y ahí tenemos todos los elementos. Ahora, antes de nosotros realizar el doblez, vamos a colocar ahora nuestro cable coaxial. Para ello vamos a primeramente a colocar nuestro conector en el extremo. Del lado opuesto vamos a sacar dos hebras que serán el conductor central y la malla para poder conectar el dípolo. Y... Y... Le quitamos esa capa que tiene ahí para evitar que alguna hebra haga contacto acá con el conductor y no dañe la señal. Me quedo así. Voy ahora a hacer la conexión aquí. La intención es colocar tornillo y que estos tornillos hagan contacto aquí con los conductores central. Entonces vamos, para que me facilite el trabajo, a utilizar de nuevo la barrena para comenzar acá. Centro. Y ya terminaré de llegar con el tornillo cuando enrosque. Entonces ahora sí, vamos a tomar los dos tornillos y vamos a ubicarlo acá. Y el otro va de este lado. Si aún no eres miembro del canal JM y necesita colaborar con este canal, puedes hacerlo con la membresía que tenemos en nuestro canal. También es tan activa la supergracia, si te sientes motivado y agradecido con el canal, con los proyectos que nosotros llevamos, puedes dejarnos una supergracia. Bien. Entonces, esa parte está haciendo contacto aquí con el conductor central. Acá y aquí. Entonces vamos a tomar un lado aquí y lo vamos a ubicar bien aquí. Vamos a ubicarlo así, vamos a girar y esa parte forma parte de ese elemento. Y aquí si tengo que sacarlo, vamos a ver la malla, la voy a colocar así. Si tengo que cortar, corto el excedente de malla. Vamos a apretar este lado. Ya ese lado está apretado ahí y vamos a apretar aquí. Entonces, esa parte en teoría está haciendo contacto. Yo lo voy a verificar con un amperímetro ahora. Un tester amperímetro, también podemos medir la continuidad con él. Voy a... Ok. Cuando haga prueba, él debe de sonar por el sonido, tú te darás cuenta. Entonces vamos a probar el conductor central. Si quedó bien conectado. Ok. Fíjate, lo estoy colocando acá en el dipro. Tenemos continuidad. Ahora vamos a probar la malla. La malla no suena, es decir, el tornillo es muy corto. Voy a sustituirlo. Vamos a ver si este da. Ok, ya sé que topó porque cuando estaba apretando, se movieron los elementos. Ok, ahí sí está funcionando la antena. Entonces, esos son detalles que nosotros debemos de verificar. Ahora vamos a darle la terminación para hacer la prueba. Ok, vamos a terminar este trabajo. Fíjate, nosotros vamos a dejar un conductor recto y los otros los vamos a doblar. Vamos a doblar uno hacia arriba, de esa forma. Vamos a buscar y vamos a doblar otro hacia abajo. Sacar este que está acá. De esa forma. Puedes apreciar. Luego vamos a doblar otro hacia arriba, fíjate. Y el otro lo vamos a doblar hacia el otro lado. Derecha, izquierda. Arriba, abajo y centro. Y te voy a dar la distancia que deben de tener. Son 30 grados que deben de tener con relación al centro, pero como yo manejo el dibujo, te voy a dar la medida directa para que tú lo puedas con una cinta midiendo desde la punta. Acá, así, 6.5 centímetros deben de quedarte cada uno separado del conductor central. Entonces ahí tendría los 30 grados. Ok, fíjate. Este lado está bien. Y la antenita te va a quedar así, como si fuera un molenillo en ese extremo. Eso lo vas a replicar con el otro lado. Hacia abajo. Buscando el que coincida para que no te queden torcidos. Fíjate. Que coincidan con esto. Fíjate, eso es lo que estamos haciendo. Haciendo y vamos a validar la medida. 6.5. Con relación al centro. Este que esté bien alineado, para que no haya estado torcido. 6.5. 6.5. Este yo sé que está muy abierto. 6.5. Y 6.5. Entonces, en teoría, ya esta antena está realizada. Fíjate como hicimos este diseño de antena en esta ocasión. Esta antena te voy a mostrar ahora el análisis y el estudio que hice rápido. Para poder llevarte este contenido aquí en tu canal JM Actualidades. Fíjate, ese es el diseño. Mirando una vista de frente. Fíjate. Una vista así, lateral. Así se vería. Mira, aquí son 6.5. ¿Correcto? Mira la medida por eso. Pero si nosotros medimos el ángulo. Si te interesa conocer el ángulo. Vamos a entrar acá. Debo de salir de aquí. Descarta el cambio. Entonces vamos a medir aquí. Fíjate. 30.30. Y vamos a medir. Aquí. El ángulo de 30 grados. Ahí lo tiene. Entonces si yo giro así. Así se vería ese dipolo. Observa. Eso era lo que yo quería. Vamos a buscar acá. El ensamble de ella. Aquí fue cuando yo el ensamble. La puedes apreciar. Y finalmente. Vámonos directamente. Acá. Al diseño. Fíjate como está cortando esa antena. Está cortando en dos frecuencias distintas. Entonces. Acá está. Como está irradiando. Muy bien. Aproximadamente. 3 de bay. Y vamos a ver acá. Ok. Entonces vamos a hacer la prueba de la antena. Para ver cómo se ven nuestros canales. Pues no tienes que hacer la parte de la antena. No. 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 Finalmente ahí está el cable coaxial que viene Vamos a tomar acá la punta Aquí lo tengo Y vamos a llevarlo Hacia nuestro televisor Vamos a encender Puede apreciar, no tenemos señal No enciende, ahí Señal muerta digital Entonces, donde está la entrada Ahí voy a colocar el cable Y vamos a ver, sí, ahí llegó la señal Fíjate cómo, en lo que termino de ajustar el cable Cómo se piselea A ver, entonces ahí Lo dejamos Vamos a bajar Excelente 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 Nítida esta señal Ok, canales análogos Y se van a ir alternando Si aún no lo ha hecho Suscríbete al canal JM Actualidades Puede compartir este contenido Con los amigos tuyos Si alguien está en proceso de construcción de una antena O no tiene recursos Para tener un servicio de cable Voy a hacer este diseño Voy a hacer este diseño Y lo voy a llevar a la página web JMactualidades.com Para que tú puedas allí Obtener más informaciones Incluyendo un PDF con las medidas Y así puedes diseñar Esta antenita más fácil Cualquier duda puede dejarlo en los comentarios Ya simplemente Es tu orientar esta antena Hacia la repetidora más cercana En este caso Yo estoy a unos 40 a 60 kilómetros de distancia De la repetidora más cercana Y mira cómo se puede Encontrar estos canales Esta antena Será una donación A unas personas Que me solicitó Una antena de acá De mi país La voy a empacar Y la voy a mandar Ella la va a mandar a buscar A través de un servicio De Uber Entonces nada Aquí está Si desea ver Cómo se pierde la señal Cuando conectamos Vamos a buscar Acá Vamos a dejar Este canal aquí Vamos a hacer una prueba Con este canal Fíjate Vamos a desconectar Y de esa forma Concluimos Nuestro video En el día de hoy Muchas gracias Por tu amable sintonía Y nos vemos En una próxima entrega Gracias Gracias